Buenas tardes, buenas tardes a todos, seguida audiencia. Para mí es una verdadera satisfacción poder presentar a nuestro médico residente, el doctor Joven Suárez, de la subespecialidad de cirugía pediátrica, aquí en la sede del Hospital Nacional Pediatra Meredia. Bien, el tema que hoy día el doctor Suárez va a tocar, simosis, operar, sí o no, es un tema muy importante. Vamos a ver que en el desarrollo del tema el doctor va a tratar sobre el tema de la simosis o las adherencias barrenos percusiales, cuál es la diferencia entre estos dos términos y cuál es su importancia de distinguirlas de forma fehaciente, sobre todo en la edad neonatal, y las implicancias de los daños que hay en el percusio en edades posteriores, y la necesidad de operar o no operar. Este es un tema muy importante, tanto para los profesionales que se dedican a la atención primaria, como también para los profesionales involucrados en la atención del niño en otros niveles de atención. Si tomamos en cuenta el número de niños que nacen en nuestro país o en nuestra ciudad, que son miles de niños, todos ellos seguramente van a ser motivo de preocupación de alguna manera para sus padres, respecto a la presencia de adherencias barrenos percusiales, y creo que siempre va a generar cierta, si no es un, si no lo toman como, digamos, una gran preocupación, por lo menos va a motivar una cierta interrogante. Y esa interrogante seguramente va a ser respondida ahora por el doctor Joel Suárez al tratar el tema, ¿no? Entonces, no queda más que, sin más, más, más preámbulos, no queda más que pasar a la propia disertación. Adelante, doctor Suárez. Gracias, doctor, por la presentación. Es importante tener en cuenta esta patología y diferenciarla de las adherencias barrenoprepuciales, que son normales y las cuales se van a resolver en el transcurso de los primeros años de vida de los pacientes. Este es un mapa global que ilustra la prevalencia de la circuncisión masculina por países y por continentes. Como se puede ver, la circuncisión masculina está más asociada, ¿no?, a las creencias religiosas, etc., al judaísmo y a la religión musulmana. Y esto se puede ver, ¿no?, en este mapa mundi. Y en otros sectores, por ejemplo, como en Norteamérica, también tiene cierta prevalencia, pero generalmente también asociada a clases sociales más altas, etc., y a la religión. Recordando un poco de la anatomía, ¿no?, que siempre es importante tenerlo en cuenta, este tejido redundante que es el prepucio, en los primeros años de vida va a estar adherido el prepucio al glande, como se puede apreciar en las imágenes. Entonces, eso es muy importante, ¿no?, tenerlo en cuenta. También esta zona que vamos a incidir, esta zona que se conoce como margen coronal, en el cual presentamos unas glándulas, ¿no?, que son las famosas glándulas de Tyson, que van a tener también cierta importancia, ¿no?, en el desarrollo y en la resolución de estas adherencias. Entonces, lo normal es que un recién nacido o un paciente pediátrico, o incluso desde su concepción, tenga normalmente adherencias valanoprepuciales, como se puede ver en el primer trimestre, en el segundo trimestre, y hasta el nacimiento, incluso hasta los tres años, se tiene una presencia extensa de estas adherencias, englobando en la totalidad o parcialmente el glande, las cuales a partir del tercer año, en la mayoría de niños, van a ir resolviendo, como un proceso fisiológico normal, como se puede ver. Incluso en algunos pacientes que son puberales, se puede presentar algún grado de adherencias. Entonces, el 95% de recién nacidos van a tener una difícil retracción prepucial. Esto porque presentan estas adherencias, que son fisiológicas, que son normales. Al final del primer año, esta retracción prepucial, por detrás del surco glandular, o surco del glande, se va a dar en el 50% de niños. Hasta los tres años, el 90% de niños ya van a tener una mayor retracción prepucial. Entonces, ¿cómo se define, o cuál es la incidencia de la fimosis? Aproximadamente, el 8% de niños entre 6 y 7 años. Y el 1% de niños, o de prepúberes o adolescentes, entre los 16 y 18 años. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Se van a resolver solos, dejando un prepucio funcional. Cuando nosotros realizamos una evaluación de estas adherencias, podemos encontrar como hallazgo muchas veces estos quistes, o quistes de Smejma, o en algunas bibliografías, como las de queratina, que muchas veces son confundidas, como, este, incluso como pus, o pústulas, pero que está incluido dentro de la, del desarrollo normal de los pacientes. Y de hecho, estos quistes de Smejma ayudan, de alguna forma, a liberar estas adherencias, que son normales. Entonces, justamente, estas son las glándulas de Tyson, o glándulas de la, de la, de la corona glandular, las cuales liberan, ¿no? eh, una secreción que es amarillenta, o medio blanquecina, conocida como Smejma, que, aparte, también, este, se descargan, ¿no? feromonas por esta zona, lo cual es normal, y que participan en la liberación, o la resolución, de estas adherencias, balanoprepuciales. Dando a pie, la definición de fimosis. Entonces, ¿qué es la definición correcta de fimosis? Es la imposibilidad, de retraer el prepucio, en un prepucio que previamente era retraíble. Esta se va a deber, a la estenosis del orificio prepucial, que impide una retracción completa del prepucio, y deja el glándulo descubierto, durante la flacidez, o la inflexión. Entonces, cuando hablamos de una fimosis primaria, estamos hablando de unas adherencias, balanoprepuciales normales. Y hablamos de fimosis secundaria, la cual es patológica, la cual es secundaria, a un proceso de cicatrización, como en los casos de balanitis, serofítico obliterante, y que se da, ¿no?, hasta el 17% de niños menores de 10 años, con fimosis. Entonces, la fimosis, en sí, secundaria, es una patología que se agrega, y que, lamentablemente, se causa muchas veces, por una mala, malas conductas, en la práctica, que se tienen, de las adherencias que son normales, ya que existe la falsa creencia, de que se deben de resolver, por retracciones forzadas, durante los primeros años de vida. Entonces, es muy importante, que se deba diferenciar, ¿no?, las adherencias primarias, las adherencias, que son normales, y que cubren, el glande, con el prepucio, que es un fenómeno fisiológico, normal, y que es variable. No todos los niños van a resolver, en los mismos tiempos. De hecho, hay clasificaciones, grados, etc., que, que tratan de, de algún, de alguna forma, de diferenciar, los tipos de fimosis. Nosotros los vamos a hacer más simples, vamos a diferenciar, como adherencias valenoprepuciales simples, que en algunos textos, se describe como fimosis primaria, o fimosis fisiológica, y vamos a diferenciarla, de la patológica, que es una fimosis cicatrizal. Esta es una clasificación de callaba, que se usaba antiguamente, para hablarnos, sobre el grado de retractibilidad del prepucio. Sin embargo, hoy en día ya no se usa, porque cada paciente es diferente, cada niño es diferente, y el grado de liberación de estas, va a estar condicionado, por, por muchas cosas, pero en sí mismo, por la misma fisiología, fisiología de cada niño. El, el diagnóstico de esto, de esta patología, va a ser inminentemente clínico, realizando una atracción prepucial suave, en la cual se puede ver, que hay una retracción parcial, o hay imposibilidad, se puede muchas veces, apreciar anillos constrictivos, se debe de diferenciar, de las adherencias que son normales, y también se debe de realizar, una adecuada evaluación del frenillo. Justamente cuando nosotros tenemos, realizamos una adecuada evaluación, del tejido, del pene, del paciente, y se evalúa el prepucio, justamente debemos diferenciarla, ¿no? Esta es una fotografía, de una, de una adherencia, valanoprecio, normal. En este caso, tenemos, apreciable el meato urinario, y si bien, hay algún grado de imposibilidad, de una retracción total, pero, esta imagen, es una imagen normal, es una imagen fisiológica. Mientras que, si nosotros vemos, un tejido inflamatorio, algo más engrosado, de mayor espesor, con signos de fibrosis, hablamos de una afimosis secundaria, o una afimosis patológica. Entonces, el diagnóstico, es eminentemente clínico. Las complicaciones que pueden dar, pueden cruzar con valanitis, infecciones del glande, por acumulación de esmejma, esto generalmente asociado, ¿no? A malos hábitos de limpieza, puede condicionar a algunos pacientes, infección del tracto urinario, por ascenso del esmejma, con microorganismos, por la uretra, puede dar problemas de, de micción, desde disuria, hasta retención urinaria, dependiendo del grado de, de la afimosis, condicionar, ¿no? Adherencias que son más firmes, y también en algunos casos, la famosa parafimosis, ¿no? Que es el paso del glande, a través del anillo fimótico estrecho, condicionando, ¿no? Que haya un aumento del edema, y mayor inflamación, en este, en estos tejidos, ¿no? Que son muy, muy delgados, muy finos, y los cuales, este, se pueden congestionar, e inflamar. Esto se resuelve, por una, generalmente, en más del 90% de casos, con una reducción manual, una reducción bimanual, y en algunos casos, van a requerir un manejo quirúrgico, de urgencia. Estas son imágenes, de una parafimosis, que, que muchas, muchos de estos casos, se pueden asociar, a retracciones excesivas, ¿no? De una afimosis fisiológica. Entonces, nuevamente, ¿no? Vemos, por el mal manejo, de una afimosis fisiológica, muchas veces, se puede condicionar, estos cuadros, ¿no? que sí ameritarían, un manejo médico, quirúrgico. El tratamiento, el tratamiento, este, de, de primera línea, se puede optar, por un tratamiento conservador, se puede utilizar corticoides tópicos, administrarse, tópicamente, dos o tres veces por día, hay esquemas de 20 y 30 días, se tiene una tasa de éxito, de hasta un 90% de casos, pero también una recurrencia, en un 17% de casos. Es un tratamiento que no deja efectos secundarios. Sin embargo, este, se debe mencionar que las adherencias al prepucio glande no responden al tratamiento con esteroides, En realidad, lo que hace este tratamiento, básicamente, es atenuar y poner un poco más laxos los tejidos del prepucio, y facilitar o contribuir a la liberación de las adherencias normales. El tratamiento quirúrgico, este es un estudio que se ha realizado en el 2021, en el cual, en casos de fimosis en niños, es un meta-análisis, en el cual realizaron pruebas clínicas, compatrando, ¿no?, la acción o eficacia de los corticoides tópicos. Se incluyó, dentro de esto, que los que tenían mejor efecto, eran la metilprenisolona, la hidrocortisona, y la betametasona, más no los de depósitos, como la triansinolona, B-clobetazol, o clobetazol. Dentro del tratamiento, también este conservador, ¿no?, como se ha visto, este se aplica en los primeros días, en la zona del prepucio interno, que es la zona objetivo, ¿no?, para poner los tejidos más laxos, y se pueden hacer retracciones muy suaves, durante siete a diez días. El tratamiento quirúrgico, consiste en la circuncisión plástica, que consiste en una prepucio-plastía, o una cirugía, una circuncisión parcial, o una incisión dorsal del pene, ¿no? Asociado a esto, se realiza la liberación de las adrivencias, de las ranoprecusiales, residuales, y se evalúa el frenillo. Si es muy corto, se realiza una frenilectomía. Y en algunos casos, también, este, se puede indicar la circuncisión radical. Respecto a esto, hay muchas técnicas, y esto va a depender de cada centro. Se pueden realizar, desde zetaplastías, o plastías simples, plastías en B-Y, etc., para tratar de liberar estos tejidos, ¿no? Estos son ejemplos donde se realizan diferentes técnicas, en las cuales se realiza, se tratan de liberar, ¿no? Estas zonas estenóticas, para lograr la liberación total, ¿no? Del glande, del prepucio. Otro tipo de plastías, son plastías en las cuales se realiza una incisión longitudinal, y se realiza un cierre transversal. Otro tipo de plastías, como se mencionaba, plastías en B-Y, que también se realizan en algunos lugares. Otro tipo de plastías, plastías en zeta, que tienen el mismo fin, ¿no? Y la que generalmente se realiza en la mayoría de centros, es una circuncisión manual, en la cual se hace una incisión del tejido remanente, ¿no? Del tejido excedente, perdón. Entonces, generalmente en este caso, se trata de realizar, recordar que esta es una cirugía, que se considera, en muchas biografías, como una cirugía plástica, ya que los genitales, muchas veces, el aspecto de los genitales, puede repercutir, ¿no? En el desarrollo, o tener algún impacto psicológico, en los niños, o cuando sean más grandes, ¿no? En los adolescentes, incluso en los adultos. También está difundido la técnica de GOMCO, en la cual se utiliza este dispositivo, Intrasoft. Y menos difundida, pero que también se puede usar, es el famoso, el plastibel, ¿no? Que es un análogo a la técnica de GOMCO. Entonces, la indicación absoluta, para realizar, una postectomía, o una circuncisión, es una fimosis secundaria. Esto con nivel de evidencia 2, y grado de recomendación A. Las indicaciones relativas, en caso de fimosis primaria, tienen más que, más que tanto que ver con los temas religiosos, o decisión de los padres, que se debe tener en cuenta. En casos de valianopositis recurrente, también es una indicación recurrente, y itus recurrentes, también es otra indicación, Por la cual se deba realizar esta cirugía. Las contraindicaciones, en una infección local aguda, o anomalías congénitas del pene, como en caso de hipospadias, o enterrado, en los cuales, estos tejidos excedentes, van a servir, para realizar una corrección, futura, de las hipospadias, o en casos de pene enterrado, porque ya, el pene, o el glande, va a quedar, incluso por debajo, del nivel del tejido, celular subcutáneo, especialmente pacientes, que tengan algún grado de sobrepeso. Dentro de las complicaciones quirúrgicas, vamos a tener, desde las más simples, hasta las más complejas, pueden ir desde sangrado, formación de hematomas, fístulas uretrocutáneas, estenosis medatal o uretral, infecciones de sitio operatorio, incluso, ir a cuadros de sepsis o faseitis. Recordar que, cualquier cirugía, o cualquier procedimiento, puede tener complicaciones, entonces, siempre se debe seleccionar bien los pacientes, y ver que pacientes, van a ser candidatos a una cirugía, o no. Estas son las recomendaciones, de la, de la Unión Europea, en las cuales, básicamente, resumen todo lo que hemos hablado, el día de hoy. Finalmente, me quedo con estas dos, estos dos recuadros, y como recomendaciones, a todo el personal de salud, no se deben realizar, las retracciones forzadas, de las adherencias, valenopresenciales, ya que son normales. Y estas, y estas adherencias, van a resolver solas. El riesgo, de, de realizar, estas retracciones, condiciona, a que haya algún grado, de fibrosis, o grado de inflamación, las cuales van a llevar, a la formación, de una, fimosis secundaria, la cual, si tiene una indicación quirúrgica, como hemos podido apreciar. Postcircuncisión, o postpostectomía, se debe indicar, agentes oleosos, en el glande, o en el surco valano, prepucial. Eso para evitar, que se formen nuevas adherencias, para que no haya recurrencias, y evitar, la epitelización patológica, o cicatrizal. Y es muy importante, realizar un adecuado, seguimiento a los pacientes. Esa sería la presentación, del día de hoy. reduz Erin apetitó, tá ligger la apetitió, vamos a reer � jego,